Para este momento me voy a tomar el atrevimiento, ¿verdad? De hacer un aclarando con respecto a la entrevista de Molusco y Zarot. Antes que nada me gustaría iniciar este comentario, ¿verdad? Diciendo que República Dominicana siempre se ha caracterizado por tirarle piedras a sus hermanos. Nosotros no tiramos piedras los unos con los otros. Nosotros no metemos el pie los unos con los otros. El país más raro del mundo es República Dominicana. Porque yo nunca he entendido cuál es la necesidad de que nosotros nos bloqueemos unos con otros. Y nos hagamos daño unos con otros. O sea, eso no tiene razón de ser. Pero es así, lamentablemente. Sin embargo, sin embargo, hay un refrán que se ha hecho muy popular en el argot. Que dice que República Dominicana se caracteriza por el complejo de Huaca-Nagariz. ¿En qué se sintetiza esto? En que nosotros tendemos a darle prioridad a aplaudir al extranjero antes que al dominicano. Aquí se tiene un complejo de inferioridad donde el extranjero siempre es enaltecido. Siempre es aupado. Nunca he entendido por qué. Cuando, por ejemplo, nuestra hermana Isla, Puerto Rico, no hay nadie más duro que el boricua. Para Puerto Rico no hay nadie que sea más duro que un boricua. Usted puede hablarle de lo que usted quiera en el mundo entero y los mejores son los boricuas. En todo lo que ellos hagan. Aunque no sea verdad. No hay una gente que defienda más su territorio, su cultura, su educación, sus costumbres, sus lugares paradisíacos, las cinco estaciones del año en Latinoamérica que tiene el país de Venezuela. No hay una gente que defienda más todo lo que sintetiza ser venezolano que el venezolano. Si hay una cosa que tiene el venezolano, es que en cualquier parte del mundo ellos necesitan que se sepa que son venezolanos. Incluso se ha llegado a decir que en un momento fueron una nación que se creció mucho, se engrandeció mucho. Por el mismo tema quizá de que tienen grandes fuentes de petróleo. Venezuela llegó a ser uno de los países más ricos de centro de Latinoamérica y Sudamérica. Y en un momento Venezuela era el país por excelencia para emigrar. El dominicano antes de irse a Estados Unidos se iba a Venezuela. Si usted no sabía, busque la historia. Duarte murió en Venezuela. Y el venezolano hoy en día es creído porque sabe que viene de una nación rica. Y el boricua sabe que son uno de los países más chiquitos del mundo, pero con el potencial artístico más grande. Y ello eso no se lo quita nadie. Y me disculpan la palabra, se cagan en cualquiera. ¿Por qué razón nosotros como dominicanos tenemos que darle las posiciones que deberíamos tener nosotros a un par, engrandecer los extranjeros primero que al dominicano? No se debería de estar hablando de Molusco en este momento. ¿Quién es Molusco? Ustedes no saben que estamos hablando de una figura del entretenimiento puertorriqueña que gran parte de su éxito se lo debe a República Dominicana. Ustedes no sabían eso. Que nosotros fuimos de los que llevaron a que hoy en día Molusco sea quien es. ¿Eh? Ustedes no sabían eso. Sépanlo. Cuando el lío del Alfa y el Bugatti pasó algo similar a lo que pasó ahora con Sarot. Lo que pasa es que como nosotros siempre estamos llamados a aplaudir, a upar y a engrandecer a los extranjeros y a ponerlos por encima de todo el mundo, cuando se nos cagan en la cara, entonces queremos Quillano. No, no, no podemos Quillano porque lo pusimos ahí. Le dimos esa autoridad. Le dimos esa posición. Entonces, no nos podemos molestar ahora. Cuando le dé la gana de tirarle a uno la saliva en la cara, hay que aguantárselo. ¿Eh? ¿Por qué cuando pasó lo que pasó con el Alfa no se le puso un stop? Atención Santiago Matías. Lambón. Número uno. Tú eres el primero que tenía en ese momento que ponerle un stop. Personas no gratis en República Dominicana. No se habla de Moluco en las redes de aquí por un mes. Bloqueado, vetado de las redes de Dominicana. No me lo mencionen. Tú eres un poder. ¿Dónde se te fueron los testículos? Ese era el momento de ponerle un stop, papá. Yo no critico el contenido. Yo no critico el trabajo. Yo no critico el apoyo que se le ha dado a Dominicana de los medios puertorriqueños ni Dominicana a los artistas puertorriqueños. No es un secreto para nadie que la catapulta del género boricua, el trampolín, siempre ha sido RD. Desde Vicocí el boricua que sale de Puerto Rico viene a República Dominicana. El primer destino que se trabaja es República Dominicana. Desde Vicocí, señores. Dato curioso para el que no sabía, el video de la gasolina de Dary Yankee se grabó en el autódromo Las Américas de República Dominicana. para que vaya sabiendo. Muchas cosas se la deben los artistas puertorriqueños a República Dominicana. ¿Por qué tratarnos de esa manera? ¿Por qué? ¿Por qué siempre creerse más intelectuales y tratar de ridiculizarnos de cierta forma porque el dominicano lo coge todo a chercha? ¿Por qué? Porque el dominicano no se quilla. Así no, papá. Así no. Con todo respeto, pero Moluco se está pasando. Entonces, hábilmente es el primero que dice discúlpenme, discúlpenme, perdónenme, perdónenme. Si me equivoqué y dije algo en el último no estoy de acuerdo. Papi, por favor, voy a pedir perdón para que usted sea que yo todo el tiempo he sido fanático del dominicano. El dominicano es la tierra que me ha apoyado todo el tiempo y ha hecho cabrón en verdad le voy a pedir disculpas. Va a pedir disculpas realmente porque si le he cagado pues le he cagado pero perdónenme porque en verdad yo soy bien fanático de Dominicana. Entonces, quiero que todo esto que yo estoy hablando se quede en este video que voy a poner. Atención a la gente que me está viendo a través de YouTube y a los que me están escuchando a través de Mix 1045 les voy a poner el audio para que entiendan ahora cuando yo cierre el comentario de qué estoy hablando porque todavía tengo que enseñarle un post más burlón todavía. Escuchen esto. ¿Eres haitiana? ¿Eres haitiana? ¿Creciste en República Dominicana? Todo el mundo sabe los conflictos que hay entre Haití y República Dominicana. El racismo que hay de cierta manera. ¿Tú nunca sentiste ese desprecio de parte de República Dominicana? Pues te voy a decir yo nunca lo vi como desprecio yo más bien lo vi como ignorancia en muchos casos yo entiendo que muchas personas de República Dominicana es por falta como dices falta de educación falta de conocimiento probablemente no han buscado la historia y solamente conocen una parte de la historia. Se me han acercado personas que yo siento que me están dando mensajes como de odio hacia los haitianos yo mejor los educo yo mejor me tomo el tiempo de responderles para que vayan a investigar es que más de la Hacer preguntas cuando entrevisto a personas y usted sabe dónde está la diferencia de la respuesta que nos van a dar en la formulación de la pregunta casi siempre el entrevistado responde en base a la formulación de la pregunta ¿me entiende? no es lo mismo decir en algún momento has recibido desprecio del dominicano porque República Dominicana siempre ha existido un racismo entre Dominicana y Haití y como desde Dominicana se mantiene este racismo con el haitiano tú como haitiana ¿has tenido algún desprecio de parte del dominicano? es lo mismo que decir entre República Dominicana y Haití siempre han existido conflictos políticos y sociales por el tema migratorio y situaciones que muchas veces salen de las manos hasta del mismo gobierno estos conflictos se han mantenido por mucho tiempo y han traído hasta cierto punto diferencias entre el país hermano tú como haitiana en algún momento has sentido algún tipo de de indiferencia te has sentido incómoda con el trato que te ha dado Dominicana es lo mismo animal bestia somos indios nosotros todavía aborígenes tú no estás viendo las rayas lo buche puerco gringo somos indios nosotros puerco gringo somos indios que no sabemos identificar cuando tú formulas una pregunta con el interés de causar un morbo y una rivalidad cuando tu pregunta causa una emoción en la persona para que te dé una respuesta conflictiva yo voy a pedir un aplauso para Saró realmente voy a pedir un aplauso para Saró yo voy a pedir un aplauso para Saró ¿por qué señores? por una sencilla razón primero porque se comportó como una dama con altura y segundo porque su respuesta viene en base a su educación y a lo que ella ha recibido en vez de dejarse llevar por la pregunta ella fue consciente y dijo muchas veces he recibido comentarios pero yo no me puedo tomar eso a pecho yo no puedo hacer de eso una realidad yo no puedo culpar las personas por en algún momento tener un acto de ignorancia o por en algún momento tener un acto de una actitud que no sea positiva hacia mi persona o hacia mi cultura haitiana en este caso en este caso ella se le fue la mano con alguna cosita lógicamente cuando dijo que si te va a llevar el haitiano yo puedo entender que quizá este tipo de cosas pasan porque hasta una muchacha de servicio te mete terror tú sabes hay una especie de de forma coloquial del dominicano manejarse donde las cosas se manejan de diferentes estilos y esto no quiere decir que sea un tema de 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 racismo un tema de patriotismo un tema de rivalidad cultural o sea no es así no es así yo viví muchos años con un haitiano y créanme que gran parte de la forma que yo tengo para cocinar me la enseñó ese caballero a sinceridad tengo mis reservas como también ellos tienen hacia nosotros por un tema cultural porque de repente lo que para ti es un hábito y una costumbre para mí quizás no y eso no tiene que ser una razón de desprecio ni una razón para que exista racismo ni discordia es como que nosotros somos locos con la comida china nos encanta el pica pollo pero yo come ratón y yo no me lo como y ya yo voy a leer ahora mismo un post déjame ver dónde está ese post lo tengo por aquí ok está ahí en pantalla tú lo tienes ahí préstamelo déjame leerlo aquí también ok miren oigan este mensaje para ir cerrando el comentario donde Molusco trató de recoger las heces fecales pero siempre he escuchado el refrán que dice después de la mierda regada aunque la recojan sigue gediendo oigan esto tiene razón y por eso sacaré la entrevista de mi canal ayer pedí perdón aquí en mi instagram por el huevo de la pregunta y si ofendí a alguien por ella si quieren castigarme por eso bienvenido un abrazo lo siento merezco no entrar más a RD me despido de ustedes hay algo aquí que ustedes no entendieron ni la meca le llegó déjame ver si estamos en la misma sintonía Franklin no 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 eso fue una burla brother eso es ¿cómo se llama eso? te digo teatralmente sátira eso es una sátira ¿entiendes? eso es humor negro eso fue lo que pasó aquí eso fue una disculpa sitirizada hipócrita del puerco gringo ese yo no voy a hablar más del tema creo que está más que claro respeto a Molusco admiración a su trabajo un fajador parece que las reuniones y las relaciones con Foque lo llevó a que adoptara un estilo de trabajo que hasta cierto punto le ha salido caro pero le ha dado resultados es lamentable que no haya cumplido su palabra porque ya miren la hora que es y la entrevista sigue disponible en su canal de youtube y no ha pasado de 35 mil visitas al parecer nadie le importó pero quiero que se sepa y cierre este comentario diciendo que si usted como dominicano adulto maduro entiende que nosotros merecemos respeto exija respeto antes de aupar y de exaltar el extranjero désela al dominicano aupar